muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo más de tu canal equidias en youtube que bueno que estás aquí qué bueno que le diste clic a uno de mis vídeos más bienvenidas bienvenidos al canal le doy gracias a dios y a ustedes por compartir mis conocimientos y como lo dice el título del vídeo vamos a aprender a utilizar el carbón el carbón vegetal para nuestras orquídeas el carbón vegetal se obtienen mediante a un quemado un precocido de los trozos de madera que es un proceso que yo creo que todos lo conocamos pero en este caso le voy a enseñar cómo utilizarlo que es bastante bastante bueno para nuestras orquídeas ya que es un una materia orgánica que tiene bastantes nutrientes y es bastante porosa y fresca va ayudar mucho a nuestras orquídeas como ven aquí yo a esta pequeñita este cakey de falenoxis y yo le puse su carbón para que vean el procedimiento pero vamos a hacerlo ahora vamos a hacerlo diferente yo tengo aquí este este dendrobium y vamos a colocarle el carbón para que vean un procedimiento no es una cosa del otro mundo es algo sencillo pero antes de continuar con el vídeo darle gracias a ustedes a los suscriptores y a todo el que entra a ver el canal porque el canal gracias a dios ha ido prosperando ha ido creciendo pidiéndole a dios pues que cada día después se suscriban se unan más personas a nuestro canal orquídeas en youtube y si no estás suscrito bueno pues suscríbete que somos una gran comunidad de orquídeas que aquí hagamos trabajos de orquídeas y algunas cositas más entonces este dendrobium como le dije vamos a colocarlo en esta maceta en este pequeño tarro ya tiene su grava para la cuestión de d de la filtración del agua que pueda filtrar sin ningún tipo de problema tiene su orificio igual pero yo siempre le pongo un poco de grava para que filtre mucho mejor y no se nos acumula humedad en los tarros o en los en las macetas entonces vamos a utilizar el carbón ya éste está en trocito picado en trocito yo cogí un martillo con con sus martillos y los trozos son muy grandes y lo pueden picar a su gusto no recomiendo picarlo demasiado porque entonces se va a filtrar con la humedad se va a filtrar lo que es el carbón y la planta no lo van a aprovechar pero aquí yo lo tengo ya preparado entonces este dendrobium vamos a a mezclarlo esto es tabla una lecho de macho triturado que siempre lo utilizo bastante veces para nuestras orquídeas está este lecho es triturado vamos a mezclarlo con el carbón vegetal para que vean el procedimiento algo sencillo pero quiero siempre compartirlo mis conocimientos con ustedes verdad entonces lo que vamos a hacer vamos a mezclar el vamos a mezclarlo bien este paso este envase no es muy grande pero vamos a tratar de mezclar lo mejor que podamos e igual a las plantas se lo pueden colocar en los tarritos al borde de los tarritos para que tus plantas o tus orquídeas puedan aprovechar los nutrientes que tiene el carbón el carbón es un es bastante poroso y fresco que va a ayudar a mantener a tu a tu orquídea bien fresca todo el día entonces aquí vamos a mezclarlo bien no tiene que quedar perfectamente mezclado pero lo mezclamos lo más que podamos entonces vamos a como les dije un poco de grava para la filtración entonces vamos a colocar nuestra mezcla en el tarro entonces vamos a colocar nuestro dendrobium ya con sus raíces limpias vamos a acomodarlo y vamos a seguir colocando la mezcla vamos a colocarle bien toda la mezcla le damos unos apretos apretoncito porque todos sabemos que orquídea que se mueve orquídea que se mueve entonces ya con ese bastante yo voy a agregarle un poco de grava para completar entonces la voy a completar con un poco de grava todo alrededor unas piedras para que coja un poco de fuerza y no se nos mueva es importante que las orquídeas no se muevan porque si se mueven no enraizan entonces vamos a siempre tratar de que nuestra orquídea no tenga ningún tipo de movimiento para que se puedan realizar rápidamente bueno ya ustedes ven el proceso no es nada del otro mundo es algo bastante sencillo pero yo lo quise compartirlo con ustedes para que sepan cómo colocarle su su carbón a su orquídea por ejemplo si ustedes tienen ya la orquídea ya en un tarro y no le van a hacer ningún trabajo de replantarla pues solamente lo pueden colocar alrededores los trocitos de carbón como esta pequeña falda no así que le mostré estaba aquí en este tarrito ya enraizada pues yo lo que hice que le agregué sus trocitos por los alrededores que le va a mantener la humedad y ella misma van a aprovechar los nutrientes que tiene el carbón no es nada del otro mundo pero quise compartirlo con ustedes y por último antes de irnos pues quería mostrarle esta protequea fragancia miren se la muestro porque este trabajo que yo lo hice tiene aproximadamente un mes que la replanteé en esta tabla de lecho macho y para que ustedes vean hacer las cosas bien los resultados son positivos todo el tiempo les voy a dejar la tarjetita por ahí arriba para que vean más vayan a ver este trabajo que yo hice miren ya como vamos enraizando como llevamos nuevos cakes por aquí veamos resultados con nuevos cakes raíces sanas limpias frescas es importante yo siempre les recomiendo utilizar sus enraizantes para ayudarla a enraizar rápidamente miren cómo van estas raíces de bellas sanas nuevos cakes va preciosa la protequea fragancia esta es una planta que dentro de un año ya usted puede volverla a deshijar y obtener nuevos cakes nuevos hijos y seguirlas reproduciendo le voy a dejar le dejé la tarjetita por ahí vayan a ver ese trabajo lo que tengan en esta planta porque sepan cómo hacer este tipo de trabajo nada mi gente esto es todo por hoy esperando que pase un feliz reto del día que lo pasen bien y ya nos veremos en otro próximo vídeo